Hola, ¿qué tal, amigo televidente? Muy buen día tengan todos ustedes. Ya, como que nada, estamos llegando a la mitad de semana, pero es también importante que usted se siga informando. Seguimos hablando de lo que ocurre en nuestro país y es sumamente importante que se trabaje hombro con hombro y el esfuerzo sea en conjunto y no haya competitividad, sino por el contrario, que unan fuerzas. Sus diferentes alcaldes a nivel nacional continúan trabajando y hablamos en este caso específico del alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, quien ha tenido la firma de una carta de entendimiento con el alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, para tener la presentación también de un proyecto que es llamado CONUSUR. Tenemos ahora toda la información en esta mañana para evidentemente usted conozca lo que está aconteciendo y lo que se va a beneficiar ambas comunidades. Vea. Que nos encuentren en la Municipalidad de Villanueva y el alcalde de Gramajo ha puesto los medios para que podamos desarrollar y recibir de parte de los proyectos que ya están en marcha en la Ciudad de Guatemala cómo se puedan implementar acá. En otras palabras, un traslado de capacidades técnicas sobre la cual los dos tengamos un resultado importante en donde se ahorre tiempo y donde se impacte a los jóvenes y se puedan abrir oportunidades. Hay también dentro de los proyectos que el alcalde de Gramajo está planteando la posibilidad de un centro de capacitación como los munitecnológicos que tenemos en la ciudad. poder sumar esfuerzos, qué tipo de proyectos vamos a ejecutar con la capacidad de unir y poder sumar las ideas y los propósitos vamos a lograr mejores resultados. Ahí es impactar a los jóvenes y las oportunidades que ellos tienen. Y en tercer lugar, venimos trabajando en el desarrollo de más empleo y fomentar y promover la ocupación digna y el empleo digno. Y en este sentido, la Ciudad de Guatemala está proponiendo que sobre la zona 12 de la ciudad en la Tierra del Sur y la Petapa se desarrolla a futuro un polo de oportunidad y de desarrollo económico. El propósito dentro de esta Carta de Entendimiento es poder unir el polo de desarrollo y oportunidad de empleo que tiene Vianueva, que es Ciudad Reformadores, unirlo con el polo de desarrollo del corredor de la Tanasio Sur, Ciudad de Guatemala. Y esto se va a lograr a través de una infraestructura que es la Vía Alterna del Sur y a través de las infraestructuras que ejecutemos para mejorar la movilidad de Ciudad de Guatemala a Vianueva y de Vianueva a la Ciudad de Guatemala. Dentro de esto viene el Metrodiel, que inicia en Ciudad de Vianueva y llega a la Tanasio Sur, corre y recorre todo el centro de la ciudad hasta llegar al extremo norte. Y con esto poder decirles que el propósito también es que a partir de este momento desarrollemos un plan de acción para cuatro años con un horizonte que se extiende hasta ocho años para que podamos trabajar en un desarrollo no solo económico, integral, sino que sobre todo en un desarrollo que empate estos tres esfuerzos. Calidad de vida, oportunidades para los jóvenes y la posibilidad de generar más empleo. Muchas gracias. ¿Cuánto es el punto de la inversión? En cuanto a la inversión, empecemos por lo que son los esfuerzos en conjunto. El posibilitar que los proyectos que se ejecutan en Ciudad de Guatemala, solo en Ciudad de Guatemala, en lo que son los pasos a desnivel, el paso a desnivel que vamos a construir sobre la Petapa y 31, el paso a desnivel de la Petapa y 52, los pasos a desnivel sobre la Tanasio Sur, tenemos en promedio cerca de 16 a 18 millones de quetzales por paso a desnivel, van a ser cerca de cuatro pasos a desnivel. Con esto es una inversión que desde el momento en que Villanueva y también hay que decirlo con Petapa y a Canales, a Matitlán, trabajemos en conjunto, toda la inversión que hagamos de este lado se suma a la que se pueda hacer acá. Y entonces tenemos un argumento muy fuerte para poder gestionar recursos a nivel de lo que es el gobierno central a través de la mancomunidad para que los tres pasos a desnivel que impactan Villanueva y a Canales, Petapa, a Matitlán y todo el sur de la ciudad puedan tener un mayor impacto y beneficio con una inversión que al hacerla de Guatemala de esta cantidad en el área sur puede tener mucho más beneficio y son economías que se desarrollan de esta manera. En todos los esfuerzos, pues cada municipalidad tiene capital humano, tiene personas y lo que estamos potenciando el día de hoy es que si trabajamos unidos, nuestro personal y nuestras inversiones de cada lado se potencian y se multipliquen. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Eduardo Perea de Sonora. Buenos días, señoras y señores, si me quisiera saber, para ambos se hablaba de que la municipalidad capitalina dará, pues, la construcción y la municipalidad villanovana dará el asfalto. Ustedes tienen, pues, más datos respecto a esto, cómo unificarán este trabajo y cuánto, más o menos, estiman, cuánto tiempo estiman poder ya comenzar con los avances del directorio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Villanueva. Para nosotros, como bien lo decía el alcalde Quiñones, hemos venido trabajando ya este acuerdo. Esto es la culminación de las pláticas que hemos tenido. Ya hay un documento base que nos va a permitir, pues, trabajar este tipo de proyectos. El proyecto que usted se refiere es la ampliación de la Aguilar Batres, desde la 45, digamos, para abajo, ya le corresponde al municipio de Villanueva, desde un centro comercial que está ahí por años para abajo, y a Colegio Montemaría, Javier, todo eso ya es parte de Villanueva. Nosotros ya estamos trabajando en el área de catastro y gestión urbana para poder platicar con todos los dueños. Recordemos que toda esa parte del lado derecho son privados y, pues, ellos también comprenden que la intencionalidad de ampliar la Aguilar Batres es también para la mejora de ellos. No solamente la ampliación. Nosotros lo decíamos, el alcalde pone la maquinaria, nosotros vamos a poner el asfalto. Eso va a ser en las próximas semanas que empecemos a trabajar ese tema. Recordemos que nosotros, dentro de Villanueva, la intención de esto es que nunca se habían puesto las partes de acuerdo. Y eso es el gran logro que hoy estamos haciendo. Es que juntos, dos alcaldes están hablando de invertir ambos para un beneficio de todos. La Aguilar Batres no solo pasa gente de Villanueva o la ciudad. Es todo el sur. Todo lo de Palines, Cuitla y hasta la gente que va a Coatepeco, a Tecumán, tienen que pasar por Aguilar Batres, Villalobos. Entonces, esa es la primera parte. Dentro de los proyectos, también, dentro de esa área, es el paso desnivel de Montemaría. Ahora recordemos que ahí el tráfico es complicado. Y las personas de Colonia Montemaría, Prados de Montemaría, Colonia Javier, tienen que regresar hacia Aguilar Batres y es una hora y media. Uno de los proyectos que tenemos ahí es el paso desnivel. Que eso también ya está en área de jurisdicción de Villanueva. Y ya se está trabajando en conjunto como parte de los proyectos que vamos a hacer ahí. Entonces, esto, digamos, nos estamos enfocando en infraestructura, pero también va más allá. La intención de esto es que cada una de las municipalidades tiene sus propios recursos y lo que hoy estamos haciendo es poniendo los recursos de ambos en una visión conjunta. Y por eso es la visión del cono sur, en los temas que ya platicamos. Pero sobre esa línea de ideas es que nosotros estamos trabajando y buscamos, al final de cuentas, mejorar la calidad de vida de las personas. Cada Villanueva no pasa 66 días dentro del carro durante todo el año. Eso significa que pasan casi dos meses y piquito adentro del carro para ir a trabajar a la ciudad. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar. La viabilidad, la movilidad de los vecinos. Hemos estado trabajando ya, incluso que no tiene que ver con infraestructura, con la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Villanueva. Estamos ya planteando el carril reversible permanente en el lado del Colegio Montemaría y Javier, porque eso también subsana de alguna manera momentáneamente la movilidad de ese lado. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos permite este acuerdo. Hacer trabajos en conjunto, no solamente infraestructura, sino de ponernos de acuerdo en todos los temas. Gracias. Gracias. Gracias.